Este jueves 12 tenemos a la luna en Virgo, todavía ya es el último día en el cual tenemos a la luna en Virgo, es el último día en el cual puedes atender tu salud, hacer una limpieza de tu cuerpo, una desintoxicación de tu estómago, de tus intestinos, acuérdate que estamos ya llegando, este fin de semana va a ser intenso porque ya estamos en un jueves 12 de octubre, el sábado es el eclipse, por lo tanto estamos acercándonos al gran evento, tu cuerpo lo está resintiendo, tal vez te sientes cansado, te sientes drenada, fatigada, dolor de cabeza, nos sentimos un poquito mal porque nos estamos acercando a un evento que afecta la vitalidad, afecta la fuerza vital, entonces ya estamos bastante como un poquito aletargados, así es que hay que cuidar un poquito más la alimentación y el dormir bien. Este jueves la luna en Virgo está haciendo trino a Urano retrógrado en Tauro, la luna haciendo trino a Urano nos está invitando a hacer algo novedoso, diferente, a innovar en cuestiones del hogar, hacer un reacomodo, un reajuste, limpiando el hogar. Y tenemos a la luna en Virgo haciendo oposición a Neptuno retrógrado en Pisces, luna oponiéndose a Neptuno es un poco de nebulosidad, confusión, chismes, habladurías, malos entendidos para mis amigos de signo mutable. Para Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis es un fin de semana un poquito complicado en cuestiones de malos entendidos y te pones tus lentes color de rosa, hay una desilusión por hacerte castillos en el aire. La luna en Virgo está haciendo trino a Plutón que está estacionario en el signo de Capricornio, luna haciendo trino a Plutón no hay un aspecto tan benéfico como este para hacer una desintoxicación de tu cuerpo. ¿Cómo puedes desintoxicar a tu cuerpo? ¿Cómo puedes desintoxicar a tu intestino? ¿Cómo puedes desintoxicar a tu hígado? Pues hay muchas recetas naturales para hacer una desintoxicación. Váyanse por lo natural, o sea, tu cuerpo no necesita cosas extras, no necesitas, tu cuerpo no necesita que le metas brebajes o antídotos inútiles. No, no, no. O sea, tu cuerpo solito, si tú lo alimentas bien, si descansas bien, o sea, tu cuerpo reacciona positivamente. Si lo quieres desintoxicar, hazlo de manera naturista, natural, con los mismos alimentos propios. Entonces, no le metas de más al cuerpo, ¿no? La conciencia en el cuerpo. Acuérdate que estamos con una luna en el signo de Virgo. Por lo tanto, el trino de la luna Plutón es únicamente voy a quitar esto tóxico que siento que me está dañando mi cuerpo. Pasemos hacia el viernes 13, familia. Vamos hacia allá.